Un expolio fiscal sin parangón, así, se ha referido a la situación de España y a Pedro Sánchez directamente, el presidente de Vox, Santiago Abascal. Sin únicamente a mostrar como político, como representante de muchos españoles, mi preocupación por cómo la prosperidad de los españoles está sufriendo, por cómo los españoles siguen padeciendo un expolio fiscal que no tiene precedentes históricos ni tiene parangón y por cómo las regulaciones ahogan la actividad económica de la sociedad española, de las empresas, de los trabajadores, de los que crean empleo. Y no es el único, lo he traído como ejemplo, dicen que para ejemplo vale un botón, mi botón hoy era Abascal. Bueno, pues tienes razón lo que ha dicho Santiago Abascal, es que ha venido a decir lo mismo que acabamos de decir nosotros aquí hace un momento. El socialismo es pobreza cuando no acaba en crimen, como hemos visto en Venezuela y en tantos países. Y lamentablemente eso es extracción fiscal y además lo único que yo matizaría es que siempre los impuestos van a batir récord históricos. Quiero recordar que el IRPF en España se impuso como un impuesto transitorio. Eso es lo que siempre sucede, te venden un impuesto transitorio como por ejemplo el impuesto a las energéticas que también mencionaba antes María José o a la banca y siempre acaban permaneciendo. Todos los impuestos que vienen de la época del welfare state cada vez son más grandes porque cada vez es mayor la voracidad del Estado. El Estado ya no es ni siquiera minotauro, es que se está destruyendo a sí mismo de su propia voracidad. Ha acabado siendo, yo diría que vamos ya, el Estado incluso habría que ver si sigue habiendo Estado. Solamente un dato antes de marcharnos con otros asuntos de actualidad que tienen que ver con ese otro aspecto que nos tiene el corazón partido, esa amnistía que se está preparando y que ya muchos damos por hechas. Pero antes de hecho nada, recordarles que soplan muy malos tiempos para los contribuyentes y es que España, fíjense, desciende al puesto 31 en el último índice internacional de competitividad fiscal y es que Sánchez dispara el sistema tributario español y lo asemeja a los infiernos fiscales de la OCDE. Esto a mí me da miedo. En Madrid lo hemos vivido. Se pasan el día diciendo que Madrid es un paraíso fiscal, como si los madrileños no pagásemos impuestos, que pagamos un montón de impuestos. El problema es que otros han ido convirtiendo sus regiones en verdaderos infiernos fiscales y ahora quieren convertir a toda España en un infierno fiscal. La consecuencia, pues que las empresas se van a otros sitios donde no se les criminaliza y donde no se les graba de tal manera. Pero si es que están intentando hacernos ver con una manipulación del lenguaje que pagar cuantos más impuestos sea posible, más progresista es la sociedad. Es mentira. Es mentira. El dinero tiene que estar en mano del pueblo español, del españolito de a pie. Ahí tiene que estar el dinero. Y el Estado lo que tiene es que cuidar muy mucho en dónde está invirtiendo cada euro cuyo dueño no es el Estado. Cuyo dueño es el españolito de a pie que se lo está cediendo para que haga algo bueno con él. Y lo que está pidiendo hoy en día el Estado, sobre todo el socialismo, es oiga, yo no tengo ningún tipo de límite para el gasto, sobre todo para chinguitos y imbecilidades ideológicas e imposiciones. Yo no tengo ningún límite de gasto. Ahora usted, claro que tiene límite, porque como yo le quito los impuestos, le quito de su renta, usted sí tiene que ver cómo consigue ahorrar en la cesta de la compra, cómo consigue ahorrar en la gasolina del coche, cómo consigue comprar o pagar la hipoteca o el alquiler de una vivienda que cada día se lo pongo yo más difícil, es la incoherencia. Es para mí todo lo bueno, para mí no tengo límites, a mí la ley no me afecta, la ley no me pone a mí ningún límite, y a usted es el que tiene que hacer reducción de costes, es el que tiene que estar sometido a una ley arbitraria, porque lo que hay que decir cuando están pidiendo seguridad jurídica es que es una denuncia brutal, es que está diciendo que la arbitrariedad es la norma del gobierno de España, la arbitrariedad, eso significa la injusticia, la injusticia es lo que está reinando.